Mi nombre es Gabriela Musiño Brito. Quiero platicarte que trabajo en la COFEPRIS, en la Comisión de Control Analítico y Empresión de Cobertura. Como química analista estoy encargada del programa mexicano de sanidad de moluscos bivalvos y productos de la pesca. Me gustaría platicarte por qué decidí estudiar ingeniería en alimentos y dedicarme a la protección de la salud de la población. A la edad de 12 años tenía la inquietud de conocer qué había en el agua, en los alimentos, en los insectos. Entonces pedí a los reyes magos que me trajeran un microscopio y pues me dedicaba a juntar aguas de diferentes fuentes, ya sea de los charcos o de algún lugar, así como de los insectos y las frutas y alimentos. Y los veía en el microscopio, observaba las células y pues sus estructuras de estos animalitos. También cuando estaba en la secundaria me gustaban las materias de física, química y biología. Mi profesor de física nos motivaba a que estudiáramos alguna carrera que tuviera que ver con la ciencia de la salud, que eso nos iba a dar muchas satisfacciones y que pues era una manera de ayudar a la gente. Actualmente estoy trabajando en el área de psicotoxinas marinas y productos de la pesca, apoyando a los laboratorios estatales de salud pública en la capacitación, evaluación y preparación de pruebas de desempeño. México cuenta con 17 estados que tienen litorales, entre los cuales se encuentra Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, entre otros, y estos cuentan con áreas de cultivo de moluscos bivalgos, atún, camarón, culpo, entre otros productos de la pesca. Y pues México también se encuentra dentro del catorceavo país productor de este tipo de productos. De 8 a 13 kilogramos de productos de la pesca se consumen por persona al año y estos productos de la pesca pues también generan fuentes de trabajo para la población mexicana. De ahí la importancia de proteger la salud de la población a través del monitoreo de estos productos, tanto para el consumo nacional como para el consumo internacional.